La maleta y en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y de alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfoque Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirar, no quieres hablar Tu joyo está herido, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no puedes verla El amor siempre acaba y el momento Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si se va Lo que lo digas por favor Ahí viene Cariño Huelva Y si me dejas no vale Tratando La maleta todo el pasado Si me dejas no vale Se me dejas no vale No es un desastre Si me dejas no vale Si te pareS no vale Al otro lado Te parece muy caro Ideas no vale Si me dejas no vale Así me dejas no vale Y si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedo esquivar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te pareces muy cari El precio que ahora No debo pagar Cariño 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 ¡Gracias!